hola bienvenidos a ciencias insights y en este vídeo voy a contaros el final por fin de lo que pasó con el presentable de mi vecino pues lo que pasó fue que fui al veterinario y me cobraron 85 euros el vecino no vino a decir nada y hablándolo con mis padres mi padre dijo yo voy a hablar con el vecino le dije papá déjalo él tiene que venir no yo voy a hablar con el vecino y mi padre fue hablar con el vecino y el vecino vino a casa con mi padre es que no sé que yo no sabía que eras tú mentira sabía que era yo porque a gordon le dijo que no sabía cómo excusarse pero a mí me dijo no sabía que eras tú nadie tiene un caniche gigante aquí sólo yo nadie ni siquiera en guadalajara hay un caniche gigante entonces él sabía que era yo bueno así sí es que yo no me pidas que yo lleve a mi perro con bozal por la calle le dije es exactamente lo que te pido que lleves a tu perro con un bozal en la calle y si no le llevas con bozal con correa porque tu perro sin correa y sin bozal es una bomba que va a explotar un día y va a morder a mi perro a otro perro a mi familia y no bueno no sería estuvimos discutiendo un rato y dijo pues voy a no voy a sacar a mi perro con bozal pero voy a llevarme a mi perro a otro campo dijimos perfecto entonces el campo de aquí es mío bueno mío y del resto de la gente que pasea a los perros y él va a llevar a su perro a otro campo porque no quiere pasear a su perro con bozal quiere llevarlo suelto y quiere llevarlo sin bozal perdonad por mi perra ladrando pero están mis padres y se pone contenta entonces porque yo iba a denunciarlo y gordon me dijo no lo denuncies porque es el vecino y vamos a tener problemas después y yo denunciarlo y después vino y dijo gordon vale pues si haces eso no te denunciamos pero llévate a tu perro sí 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 y le dije y me pagas la factura del veterinario a día de hoy son 85 euros pero tengo que volver a revisión y después a que le quiten las grapas porque tenía grapas de los mordiscos sí 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 vale pues pasó una semana más o menos vino el vecino ahí vengo a pagar la factura del veterinario y le enseñé dos facturas tenía dos facturas del primer día y de revisión primer día fueron 85 y el segundo día fueron 15 por la revisión y curas y me dijo no te voy a pagar los 15 euros y yo perdón no no te voy a pagar los 15 euros te voy a pagar 85 y eso es mucho dinero le dije es mucho dinero porque tuve que llevar a mi perro a urgencias porque era semana santa y los veterinarios estaban cerrados porque era sábado durante la semana santa o domingo no recuerdo y estaban encerrados entonces tuve que llevar a mi perro a un veterinario a 30 minutos de casa de urgencias 24 horas que es más caro que un veterinario normal sí pero es muy caro y los 85 euros debería deberían incluir todas las curas totales todo el precio total dije no me incluye solamente lo puedes ver aquí lo ponía en la factura las primeras curas después revisión está la revisión 15 euros y en tres o cuatro días tengo que llevarle a que le quiten las grapas pues no te voy a pagar no sé qué te pago que 85 o no te pago nada y le dijimos mire pague 85 y vaya a ser de mi casa pago 85 y se fue y yo estaba tan enfadada le dije a gordon te dije que tenía que denunciarle y no le denunciado denunciarlo perdón leísmo no lo he denunciado porque tú me has dicho que ahora mismo voy a denunciarlo y fui muy enfadada a la guardia civil de aquí del casar y le expliqué la situación y me dijo la guardia civil si lo puedes denunciar pero piensa que va a tardar tiempo vas a tener que viajar a guadalajara dos o tres veces a los juzgados te vas a gastar más dinero en gasolina que el dinero que te va a pagar él y qué más me dijo me dijo lo puedes denunciar aquí o puedes ir directamente al juzgado de paz y presentar allí la denuncia porque es directo porque nosotros tenemos que enviarlo a penales a civiles y penales no sé qué creo que a civiles y civiles a penales y en el juzgado de paz directamente lo envían a civiles a civiles entonces la guardia civil me dijo si quieres puedes denunciar estás en tu derecho de denunciar pero a la larga vas a gastar el mismo dinero que te va a pagar él si ya te ha pagado 85 y te debe 15 y luego te debe otros 15 te vas a gastar el mismo dinero en ir a guadalajara y volver y el estrés me dijo si puedes solucionalo tú con tu vecino así que volví a casa y le dije a gordón no sé qué hacer no sé si ir a tenía tanto enfado que yo quería denunciar aunque aunque me pagase un euro pero por denunciarle porque tuviera que sacar el carnet de la licencia de los perros quería es que estaba tan enfadada pero dijo gordón déjalo son 15 euros no necesitamos 15 euros el perro está bien que es importante él se ha ido a otro campo con su perro no está aquí así que con el tiempo me me calme pero pero si al principio estaba muy enfadada y a veces lo veo por la calle y no le saludo gordón saluda a sus nietos hace hola pero al hombre no es que no quiero no quiero verlo no quiero verlo ni nada no quiero que y cuando voy con los perros ya voy hago la misma ruta y yo sé que él no está y ahora voy muy tranquila sabiendo que no está me dijo la guardia civil si ves que su perro está suelto en la calle saca una foto o graba un vídeo llámanos pero es posible que cuando lleguemos ya el perro esté atado y no podemos hacer nada entonces saca fotos y veis que está el perro fuera sin bozal y sin correa saca una foto en el campo todo el mundo saca los perros sueltos excepto la gente que tiene perros que muerden lo llevan con correa vale un hombre en un comentario dijo a es que lo que has hecho tú también está fatal mira aquí todo el mundo estamos en una urbanización en medio del campo del campo 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 aquí hay campo hay kilómetros y después del campo hay pueblos muy pequeños esto no es madrid esto no es un pueblo grande una ciudad no no esto es el campo en una urbanización aquí vivimos gente que tiene perros y salimos y no hay problema y todo el mundo saca los perros si no muerden y son buenos la gente no tiene problemas si alguien tiene miedo está en el campo dicen ahí tengo miedo yo cojo a mi perro no tengo ningún inconveniente le ato y cuando la persona se va yo lo vuelvo a soltar vale yo sé que mis perros no hacen nada pero si tu perro hace algo estemos en el campo o no vale si sabes que si no puedes controlar porque si estás en el campo y no viene nadie y tú ves perfectamente alrededor y puedes controlar la situación puedes controlar que no viene nadie y lo quieres soltar me parece muy bien porque hay obviamente un perro corre mucho más cuando está suelto y juega más cuando está suelto y no es lo mismo que esté atado yo lo entiendo pero si no puedes controlarlo y estás en un camino de campo y sabes que después de esta esquina puede haber otro perro o en 20 metros puede haber otro perro y no no puedes controlar tu perro suelto a tal o vale es lo que quiero decir simplemente así que que es ilegal pues mira he estado muchas veces en el campo ha pasado se perona que es la guardia civil forestal vale me ha visto a mí y a más gente con perros sueltos y no han dicho nada porque mis perros están cerca de mí te saludan hola y siguen no dicen nada vale la gente aquí viene con galgos a correr con los galgos los cazadores vienen con perros sueltos por el campo vale no sé que sería muy hipócrita que me dijeran a mí que tengo que atar a mi perro cuando aquí todo el mundo tienen los perros sueltos y solamente la gente que tiene perros va al campo aquí o los cazadores o la gente que trabaja en el campo ya está así que ese fue el final del de mi vecino y nada más espero no no verlo más y lo siento porque he intentado no usar el leísmo pero a veces surge y en el próximo ciencias insights voy a hablar de las diferentes formas de pronunciar la misma palabra que tenemos en español muchas veces así que os veo en el próximo ciencias insights y nada cuidaos mucho y que paséis un buen día hasta luego adiós